¿Qué es la edición de la Ciudad de los Niños? El último día del aule, que es el 14, sabíamos que iba a estar la final de la Copa América, entonces ya teníamos previsto que no sabíamos si Argentina ha pasado o no, pero bueno. Pasó. Y pasó, gracias a Dios pasó, así que bueno, vamos a contar con una pantalla gigante también en el espacio de los Fuctras, donde no solamente vamos a estar con las grandes liquidaciones que sabemos tener, sino que vamos a estar haciendo la previa del partido y vamos a poder ver el partido también ahí en vivo, van a ver DJ, van a ver espectáculos, o sea, todo lo que nosotros siempre realizamos con el aule, y bueno, dejame decirte que también en el tema de liquidaciones, van a haber importantes, importantes liquidaciones. Hoy la temporada se ha adelantado, el comerciante necesita sacarse las prendas que tiene, no puede guardar esa prenda y esperar venderle el año que viene, si no sabe que la tiene que liquidar porque no está teniendo plata para poder hacerle frente a la nueva temporada, entonces necesita ser girada esta rueda, entonces vamos a encontrar precios que van a ser realmente increíbles.